Los domingos son del asado o las pastas, la familia o los amigos, y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Bien, estamos de regreso, en el momento característico del programa, el momento que están esperando todos. ¿Por qué? Tiene horario el hombre, ¿no? Llega con la marquesina ahí, es importante. Es nuestro amigo el profeta que llega de Valentina al Sina, nuestro querido Néstor Marchetti, el corazón del tango. ¿Cómo anda, amigo? Hola, Fede, hola. Hola, Luis, ¿cómo andas? Hola, Néstor, estamos acá muy ansiosos, queremos escuchar esos violines, esos pianos. Siempre digo yo que hay un nombre, un título de un tango para cualquier situación. En este tango, cuando volvieron, el tango Por la Vuelta de José Tinelli. Qué grande, qué grande. Además, siempre nos sorprendes, Néstor, ese es el problema contigo, o mejor dicho, esa es la parte buena. Sí, 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 te entiendo. La semana pasada se vino con el jazz, bueno, se vino con toda la onda, y esta semana, amigo, ¿qué tenés preparado ahí? Bueno, a ver, viene de a dos, este programa y el que viene es dedicado a dos hermanos, autores, músicos, digamos que no tuvieron, digamos, la continuidad musical y la profundidad de los hermanos de Caro, por ejemplo, Julio y Francisco, pero sí son importantes en la historia del tango. Se trata de Arturo de Bassi y Antonio de Bassi. A ver, vamos a arrancar con Arturo, que fue el que tiene más, digamos, es autor de numerosos tangos más conocidos, que, en cambio, Antonio hizo, grabó alguno con letras, ¿no? En cambio, en cambio, los de Arturo son instrumentales. Bueno, Arturo Vicente de Bassi nació en Buenos Aires en 1890 y falleció en la misma ciudad en 1950. Él, este, su formación musical fue inicialmente armada y fue, se inició musicalmente con su padre, que era clarinetista y también tenía, dirigía una banda, una banda rondalla, ¿no es cierto? Y estaba muy vinculado al tema teatral. Fíjense que, de forma tal que, grabó, no grabó, sino que registró su primer tema, su, digamos, su autoría, en 1903 con 13 años. Y tuvo un periodo, digamos, de 1903-S hasta 1917, con una profusión de tangos impresionante. Te formaba, dirigía una rondalla, que era una especie de, digamos, de formación de músicos, guitarras, violines, hasta instrumentos de viento, que tocaban en la calle y también le tocaban en los teatros. Bien, con esto, ya les digo, muy vinculado a la cosa teatral, digamos, en más o menos 10, 15 años tenía como 100 temas grabados, ¿no? Fíjense, a los 26 años ya había grabado 38 temas, pero registrados como 100. De esta etapa, voy a, digamos, mandé su primer tango, que tiene la particularidad que lo señalé, se los mando, porque es el primero de 1903, con 13 años lo registró. Y está grabado en Pianola, ahí en YouTube, lo tomé de YouTube, y que tiene el nombre de Maquifú. No sé qué significa eso, después vamos a ver otros nombres de tangos de base, bastante extraños. Extraños, no, singulares, singulares. Y está grabado en Pianola, y lo mandé como más o menos, si bien dura 3 minutos, como para tengamos una idea de lo que era su conocimiento inicial, ¿no? Ahí lo tenemos, maestro. Sus melodías inicial. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bien, taquito de 900, ¿no? Bueno, mientras tenemos esto de fondo, le voy comentando. Ahí se perciben bien los instrumentos, amigo. Sí, sí, es un Pianola, que es una especie de piano mecánico, ¿no? Ahora bien, en el periodo que deducía entre 1913 y 1917, se sucedieron una serie de tangos. En una serie de tangos, en realidad hubo los tres más importantes de él, fueron la catrera, el incendio y el caburé, que lo habíamos pasado la semana pasada. Ojo, el caburé. Sí, pero se acuerdan del caburé que era, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora... El number one de Aníbal sería, ¿eh? Exactamente. Como segundo tema, mandé un tango de 1908, que se llama El Romántico, y fue grabado por la orquesta de Juan D'Arienzo en 1944. Este, este, Daniel se lo grabó dos años, dos veces también, después lo volvió a grabar en el 51. Buen tango, ¿eh? Ese pianista es Fulvio Salamanca. Estaba empalentado con René Salamanca. Ah, mirá vos. El del Cordobazo. Ah. De Citrac Citram. Bien, bien, suena bien la orquesta de D'Arienzo, ¿no? Les voy contando a mi interacción, tiene una serie de nombres de tango de esa época, Gil Acuadro, Don Pacífico, que también lo grabó D'Arienzo, Papirusa, Munginga, El Conquistador, El Dormilón, Rezaca, y saben que también, ya digo, el caburé, bueno, este, los tres más conocidos, ya les había dicho cuál es el caburé, el, la catrera y el incendio. Sí. El siguiente que mando es la catrera. La catrera. Una, el tango también de 1908, grabado por Alfredo Gobi en 1951. Escuchen, este es un, es un tangazo. La catrera. ¿Cómo suena este orquesta? Es impresionante. Yo diría, nos queda tiempo, ¿no? Sí, nos quedan cinco minutitos. Este, no, porque decía que, cortar un poquito acá para contarles algunas cositas acerca de, de, de Arturo de Basi. Yo lo que te quería preguntar. Sí, listo. Yo lo que te quería preguntar es que seguimos con esta línea, más que nada una introducción, ¿no? Una acotación, bien dicho. Sí, sí, sí. Que seguimos con esta línea de, de, de personalidades, que corresponden a la primera parte del siglo XX, que quizás no son las más famosas, ¿no? ¿Cuántas cosas para destacar, Néstor? Este, yo les, mire, tengo, qué sé yo, por cuestiones de la vida, vinculaciones con, con músicos de 40, 50 años, ¿no? El caso de Pablo Mainetti, el caso, qué sé yo, de, de, de Marcelo Mercadante, Hernán Pozzetti, y muchas veces hablamos acerca de la riqueza, de la riqueza musical de esta gente. Es un, de Basi es un tipo no muy, este, recordado, y uno que lo, yo lo escuché hablar de él muy, muy bien y con mucha, digamos, con mucho respeto, Horacio Salgan. Hablemos del de Basi creador, ¿eh? Creador musical. Sí. Porque tuvo una orquesta, él, este, bueno, estuvo siempre ligado al mundo teatral, le escribió canciones a Lola Membrives en el año 17, en el año 27 se va a España, pero por cuestiones teatrales, no se va con una orquesta, pero siempre queda la cosa de, autoral, de ponerle música a los, este, a los, a las obras, a las obras teatrales, con un cuadro, que esto, que el otro, y después, cuando vuelve, rellena en el año 30, 33, escribe dos tangos con letras, uno de ellos es el tango canchero, que alguna vez lo graba Gardel, pero es conocido de ese que dice, para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. La letra es del Negro Flores, del Cerrodoño Flores. Y después hay un tango que no fue, hay una versión hermosa, versión grabada por Alberto Gómez, Nico, ¿se acuerdan de Nico? Sí, Nico, Nico. Alberto Gómez. Sí, el cantante. Una orquesta con, también con, dirigida por Canabélica, hablamos la semana pasada, el tango es hermoso, se llama Manón, y después lo retó, lo vuelvo a grabar, Pugliese, en 1969, es hermosísimo, y no está valorizado, tanto en música como en letra. Qué bárbaro, qué bárbaro, maestro, todos los datos que tiraste, en un segundo, una cosa increíble. Bueno, ¿nos queda un temita? Bueno, es el tango El Incendio, que está grabado por la orquesta de Dizarre, Carlos Dizarre, en 1951. Bueno, tiene una particularidad este tango, está dentro, inscripto dentro de las líneas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los tangos naturalistas? El Amanecer, ¿se acuerdan que hacían Los Pajaritos? El otro, otros tangos, el Rápido, hacía un ruido de tren, ¿se acuerdan que lo pasamos en esto, no? Sí, con todos los recursos musicales. Tuvo tres tangos, Auxilio, uno que se llama, que hace, tiene silbato policial, ¿no es cierto? Este yo lo escuché con coleccionista, el disco de coleccionista. Otro, el recluta, que tira cordas militares, y este es el incendio, fíjense, que tiene toques de bomberos. La sur, la de Dizarre, el piano. La sur, la de Dizarre, el piano. ¡Ahí está el bombero! ¡Ah! Muy atraso, la de Dizarre. Y claro, buscando al incendio. Claro, a los bomberos, a las autobombas, ¿no? Que salía, ahí salía la autobomba de los bomberos a pagar el incendio. Sí, es increíble, Néstor, Néstor, ya adelantaste lo de la semana que viene. Ah, mirá, les voy a traer una cosa que se van a sorprender, si quieren les mando una pista. La figura va a ser el hermano del Antonio de Bassi. Claro. Pero, les tiro un dato, va a ser un solo tango que les voy a llevar. ¿Uno nomás? Uno nomás. Ahí está. Porque van a ver que un tango que tuvo durante un tiempo una letra y después, en otro año, se le puso otra letra. El mismo Antonio de Bassi agarró otro autor y le hizo poner una letra. Bueno, no nos cuenten más porque la verdad que va a ser increíble. Qué vago, un vago, no quería cambiar de música. Sí, 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 incluso les voy a mandar las letras, ¿no es cierto? Para que las trabajemos y las hablemos así, al aire, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, ¿cómo te trata este domingo? Bien, 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 tranquilo, tranquilo, qué sé yo, trabajando, voy a hacer, seguramente, voy a hacer un texto interesante, más, voy a hacer un texto para mandarle, pero bien, niña general, bien, con la flia, ¿viste? Eso lo más importante. Así que, bueno, nada, ¿viste? Contento, contento con todo esto y contento con Falta en Vido, que viene muy bien. Querido Néstor, nos estamos reencontrando el próximo domingo. Macaludo, abrazo enorme y... Abrazo, abrazo, Néstor. Los voy a sorprender, ¿eh? Sí, sí, lo esperamos, lo esperamos, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un placer, un honor tenerlo a Néstor. Néstor Marchetti, el tango en Pata en Vida. Gracias. 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 Gracias.